Real Madrid gole a Cádiz 3-0 en un partido muy importante para sus aspiraciones de coronarse campeón de liga. Gran juego colectivo de los merengues ante un rival que intentó lo que pudo. Real Madrid se adelantó en el marcador con un golazo de Brian Biak que la clavó en la escuadra. El segundo gol vino en una jugada colectiva que convirtió a Bellingen minutos después de entrar. José Lu marcó el tercero en una contra perfecta encabezada por Nacho. Courtois volvió como siempre a ser importante con atajadas fantásticas, salvo al Madrid en un mano a mano en el que salió victorioso. Luque Modric fue fundamental en la organización del juego y demostró la calidad que tiene. Con este triunfo, el Madrid podría proclamarse campeón si el Barcelona hoy al Madrid es campeón de liga. Tras derrotar al Cádiz con un excelente partido 3-0 y la victoria del Girona sobre el Barcelona 4-2, el Madrid se corona campeón con cuatro jornadas de antelación. La temporada que ha hecho los merengues este año ha sido fantástic con un equipo unido, decisivo en ataque y fuerte en defensa. Este título es premio al gran juego colectivo de un equipo donde todos aportan y tienen una calidad brutal además de un magnífico técnico y staff. Real Madrid es sin duda el mejor equipo de la temporada. Su juego y el resultado es muestra de ello. Felicidades campeón título de liga número 36.